El Dato Oculto ¿Por qué magos? ¿Eran uno? ¿Eran lo otro? ¿Eran los dos? Pues miren, en este caso se dice fueron hombres sabios a quienes en la época Andigua también se les denominaba como mago. Y la tradición dicta que uno es de Europa, particularmente de Grecia, otro es de Asia, o sea de Israel en específico, y el tercero es de África, de Egipto. Pero esto pues es más bien hasta utópico, sería más certero llegar a pensar que los tres reyes habrían viajado de lugares mucho más cercanos a Jerusalén. Es decir, desde Arabia un poco al sur, de Mesopotamia un poco al este, que es el actual país de Irak, y de Palestina que hoy también forma parte del actual Israel. Incluso se habla, miren nada más, de la posible existencia de un cuarto rey mago, que era llamado Artaban. La razón por la que no se habla mucho de él es porque se cree que se perdió o en el camino, o que lo pudieron arrestar los romanos para que no llegara a conocer al niño de Dios. Y es así como va creciendo la leyenda alrededor de los reyes magos. Los expertos afirman que el hecho de que fueran guiados por una estrella sugiere que sabían de astrología, que sabían de la ciencia, de la navegación, del cálculo, del tiempo por medio de las estrellas. Los magos aparecen en su primera época más bien ataviados, como si fueran sacerdotes persas o de Medio Oriente. Además se dedicaban al estudio. Fue el escritor y teólogo del siglo III, Orígenes, que además es uno de los pilares de la teología cristiana, quien propuso por primera vez que fueran tres los reyes magos por los tres dones ofrecidos al niño. Incluso en el arte comenzaron allá a representarlos como reyes desde el siglo VIII, mientras que en las pinturas, estas que están en las catacumbas de Santa Priscila, ya ahí por ahí del siglo II, los representaban solamente como nobles persas. Les digo, tenían atavíos mucho más cercanos al actual Irán. A partir del siglo VIII, los reyes magos van a recibir nombres ya con algunas variaciones. Los primeros nombres que recibieron fueron Vitizarea, Melchor y Gazaspa. Ya los nombres de Melchor, Gaspar y Baltasar se los da en el siglo IX, el historiador Añelo y en la Edad Media fueron incluso venerados como santos. La escena de los magos adorando al niño Jesús, pues se ha convertido en un tema recurrente y en el arte. También en muchos hogares se representan a los tres reyes magos y forman parte de la decoración navideña. Hay quienes en el nacimiento, primero no los ponen, ya hasta un poquito después, que es cuando, gracias a la estrella de Belém, son guiados a conocer al rey de reyes o al niño Dios. Y bueno, ¿cuál es el actual domicilio de los reyes magos? Ese que ven ustedes ahí, hoy salieron a pasear anoche para entregar juguetes, pero ellos viven ahí, en esas estrellas que están a 20 años luz de nuestro planeta. Esas estrellas son Alnitak, Alnilam y Mintaka, que son las que forman el cinturón de la constelación de Orión. Ahí es en donde están precisamente viviendo los reyes magos después de la labor de anoche de traer juguetes.